Un nuevo proyecto está preparando la arquidiócesis de Hermosillo con el fin de reconocer a quienes han aportado de alguna forma a la iglesia. El arzobispo de Hermosillo, José Ulises Macías Alcedo, comentó que quieren hacer un lugar en el cual mostrar de alguna forma la historia del templo con fotos de sus inicios y de los distintos miembros de los patronatos a través de los años, con fotografías históricas o memorabilia relacionada con el Hermosillo de antaño y desde luego de la Catedral Metropolitana. El arzobispo comentó que le gustaría que se hiciera en las mismas instalaciones de catedral, pero aún no está definido. Un proyecto similar se pretende hacer en la iglesia de San Antonio. La Catedral de Hermosillo se mantiene gracias al apoyo del pueblo y del trabajo de los patronatos. Es por eso que el arzobispo agradece a quienes apoyan en las actividades como la tradicional verbena que se llevó a cabo el pasado fin de semana. Por otra parte, el prelado opinó sobre la iniciativa presentada en el Congreso del Estado para agilizar los trámites de divorcio. Dijo que de forma civil no le corresponde a la iglesia involucrarse, pero sí emitir consejo de tratar de rescatar el matrimonio. El divorcio en la iglesia es imposible, dijo el arzobispo, aunque hay casos en los que se llega a comprobar que no se celebró el sacramento por falta de elementos y se puede declarar inválido. Con información de Diana Acuña, para elimparcial.com, Daniel Ríos.